¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá felices de comentarles que estamos muy cerca de recibir la próxima película nacional. Una peli de terror. Estamos hablando de Gritos del Mondalú que al fin llega a las salas de cine del Villamorra Cine Center. Tendrá pronto su estreno oficial y también su avant-premier. Esta película cuenta con la actuación de varias personas conocidas y también algunos actores que están empezando su carrera y seguramente después de esta película van a despegar. ¿Se acuerdan por ejemplo de Clotilde Cabral? Ella está en la película. Ella por ejemplo estuvo en Sombras en la noche, en Nuestros Fantasmas. También la peli cuenta con la participación especial del director paraguayo Jorge Díaz de Bedoya. Él fue director de la película Luna de Cigarras y muy pronto se viene su próxima película. Gritos del Mondalú es dirigida por Héctor Rodríguez bajo la producción de David Miranda. Fue grabada parte en Ciudad del Este, en Encarnación, en Asunción, en distintas partes de nuestro país. ¿Quieren saber más? Este es el trailer oficial de Gritos del Mondalú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les esperamos en el Villamorra Cine Center y muy pronto viene también el Festival de Películas nominadas a los premios Oscar acá, por supuesto, en el Villamorra Cine Center. También les quiero recordar que las entradas son numeradas y se pueden comprar anticipadamente vía online. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!